Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que puedan ver este video. Para comenzar la clase de hoy, nos vamos a saludar. Recuerdan que cada vez que estamos en el colegio, lo primero que hacemos es saludarnos con una canción. ¿Se acuerdan? Vamos a practicar una. Así la pueden repetir con su familia. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¿Y sus amistades, cómo están? ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. Buenos días, niños y papis, ¿cómo están? ¡Muy bien! Yo, ¡súper! Y ahora vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar a repasar los números. Y vamos a contarle a los papás que esa área o núcleo se denomina pensamiento matemático, para que ellos también puedan interiorizarse un poquito de lo que vamos haciendo. Para practicar los números vamos a ocupar un objeto que tenemos en casa que todos tienen en su casa, que es el calendario. Miren, yo aquí tengo uno, aquí tengo otro. Cada uno va a ocupar el calendario que tenga en su casa para poder comenzar a practicar los números. Vamos a comenzar el primero de abril. El primero es el uno, ¿verdad? Van a buscar un plumón o un lápiz que tengan en casa y van a poder marcar con una X el número uno. Bueno, sí, con ayuda de sus papás, practiquen el número uno. Lo pueden practicar en una hoja o en un cuaderno con lápiz y grafito. Recuerden, antes de practicar el número, pueden jugar con objetos y buscar un objeto que les guste de su casa. Por ejemplo, yo aquí voy a buscar, tengo un auto o voy a buscar otro objeto, tengo una lapicera. También podemos mirar y recorrer la casa buscando números. Por ejemplo, en revistas, en diarios, en otros calendarios que tengamos en la casa, también en objetos, en paquetes, en paquetes de cereal, en paquetes de galletas. En todos lugares podemos encontrar números y ustedes los van a poder practicar. Así van a ir marcando todos los días de la semana. Recuerden, en el colegio deben esperar a su número de lista para marcar el día. Ahora, como estamos en casa, todos los días ustedes van a tener que marcar el día en el calendario. Cuando lleguen al sábado y al domingo, ese día es día de descanso. Así que van a poder pegar o un sticker o hacerle un dibujo o un corazón. O el dibujito que ustedes quieran. Para recordar que esos días son días de descanso. Para ayudar a los papás, les sugerimos que armen un afiche donde tengan los días de la semana y separado en cierta cantidad de módulos a su criterio. Dos, tres módulos en la mañana, dos, tres módulos en la tarde. Y junto a sus hijos puedan completar con las actividades que van a realizar ese día o en esa semana. Por ejemplo, destinar horarios para orden, horario para higiene, horario para alimentación, horario para juegos, horario para ver películas y horario para hacer tareas. Se sugiere que puedan tener un espacio que sea para las tareas nada más. Un escritorio o mesita o un rinconcito que sea solo para los niños y que ahí puedan tener sus libros, sus lápices, su tijera, su pegamento. Las cosas necesarias para poder hacer las tareas. Recuerden, todos necesitan tener su espacio. Los papás deben tener su espacio y los niños deben tener su espacio. Así van a poder tener una convivencia más amena y poder ir realizando de a poquito las tareas que les vamos mandando. Ojalá que puedan poner en práctica la de los números. Mañana enviaremos una de lenguaje. Nos vemos. Chao.